El canto virginal de los ausuales pinta matices en la costa litoral y un ladrosque silbido de sorsales da una variante a la verde soledad Es la expresión genuina del isnero, silbar canciones con aire de chamamén Amo poderoso de la isla, con sentimiento de artista y fuerza de yaguaretén La la la, la la la, el hornero y su yuntita te dirán La la la, la la la, que tu frío a poco a poco crecerá La la la, la la la, el carajo y la bandurria ya se van Pero tú no temes la creciente, porque la ganchada es fuerte y se aguanta el temporal El martín pescador desde la costa, mira celoso y te recorre el espinel El chilo forma música de acordes, con remolinos del papu y el yacaré Es todo el paisaje tu elemento, hornito y slero, prototipo, manco vi Que con tanto acierto y cariño, el poeta Julio Niño se hizo besos para ti La la la, la la la, el hornero y su yuntita te dirán La la la, la la la, que tu frío a poco a poco crecerá La la la, la la la, el carajo y la bandurria ya se van Pero tú no temes la creciente, porque la ganchada es fuerte y se aguanta el temporal